El futuro de una figura de independiente está en suspenso. Néstor Grindetti es consciente de que deberá hacer el esfuerzo necesario para retener a una figura importante como Carlos Tevez, quien podría dejar de ser jugador de independiente. Para estar al tanto de esta y otras noticias, activa tus notificaciones. Pero eso no es todo, amigos. Recientemente, de la mano de Carlos Tevez, obtuvimos una gran victoria ante Racing en un apasionante clásico en Avellaneda. Mientras tanto, Néstor Grindetti trabaja intensamente en cuestiones institucionales y en la reestructuración del equipo liderado por Tevez para asegurar un futuro brillante. Y hay otra figura importante en la agenda, Mauricio Isla. Su futuro en el rojo el año que viene aún no está garantizado. Isla tiene contrato hasta junio de 2024, pero con cláusula de salida en diciembre. La conducción de Grindetti cuenta con el visto bueno del lateral derecho, pero la incertidumbre acecha. Podremos retenerlo. Mauricio Isla llegó a independiente y se adaptó rápidamente. Ya demostró su valía en la cancha, siendo fundamental para el equipo, incluso marcando goles. Con su llegada, nuestro problema en el lateral derecho ha desaparecido por completo. ¿Qué opináis, seguidores de los Reds? Dejad vuestros comentarios y opiniones sobre el futuro. De nuestro central independiente. Gracias por vuestro apoyo.